Muchísimas gracias, Francis. Así es, se lanza este Plan Nacional de Reintegración de Migrantes. No ha llegado el representante de la Cancillería que estará presente en este evento, pero como el programa es auspiciado por la Organización Internacional de las Migraciones, aprovecho también para consultar la visión del jefe de misión para México y Centroamérica, el señor Nicolás Graviano. Sí, para Honduras y El Salvador. Honduras y El Salvador. Sí, no me entiendes. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de este plan que va a lanzarse el día de hoy? Tiene una importancia fundamental porque define la agenda para los próximos años de qué queremos hacer en ámbito de reintegración de estas personas, cómo le vamos a atender, cómo le vamos a dar respuestas concretas a las necesidades que presentan al momento de volver al país. Entonces, es un plan que ha sido desarrollado en cooperación estrecha con las autoridades gubernamentales, en particular con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la CEDESOL, con la CNAF, y define las áreas prioritarias a las cuales le vamos a dar atención. ¿Y cuáles son esas áreas y cuáles son las acciones concretas que van a realizarse en el marco del programa, del plan? Hay cinco pilares concretos en los cuales vamos a actuar. La atención directa a los y las retornadas, teniendo en cuenta las vulnerabilidades, los perfiles específicos de niños, de niñas, de mujeres, de personas con discapacidad. La segunda es el trabajo en comunidades, porque mucho depende del soporte que la familia, las comunidades pueden dar a estos y estas migrantes de retorno. La tercera es el trabajo institucional con las autoridades, tanto a nivel central y a nivel local, y con otras formas de partenariado. Por ejemplo, pensemos en el sector privado y la importancia que tiene. Y cuarta, datos para recolectar y saber más información, mejor información sobre lo que está pasando. Y por último, por supuesto, monitoreo y evaluación. Todo esto hace parte del plan. Y a propósito de datos, ¿cuáles son las estadísticas que maneja la OIM en torno al número de hondureños retornados en lo que va del año, por ejemplo? El año pasado tuvimos alrededor de 53 mil personas que regresaron. De lo que va este año estamos alrededor de 17, 18 mil. Entonces podemos ver que hay una baja de personas retornadas, en particular de Estados Unidos y en la menor medida de México. Pero cabe destacar que detrás de cada cifra hay personas, hay rostros. De hecho, también estamos lanzando un librecito sobre los rostros de la migración en Honduras para mostrar justamente cuáles son las historias personales de estos hombres, de estas mujeres que regresan, cuáles son los desafíos, pero también los éxitos a la hora de retornar y a la hora de reintegrarse en el país. Claro. Ahora, ¿qué podría explicar esta disminución? ¿O estamos comparando entre las dos cifras que usted me dio, total de retornado 2023 versus cinco meses de 2024? Claro, pero si hacemos las matemáticas hasta finales de año, podemos prever que haya una reducción en general. Pueden ser diferentes motivos. Los motivos que empujan a las personas a irse del país son motivos económicos en la gran mayoría, pero también motivos de violencia, motivos relacionados a cambio climático, motivos también relacionados a factores de atracción en los estados de destino, como por ejemplo la reunificación familiar. Entonces, todo esto contribuye a que haya una alza o, como en este caso de 2024, una baja. Es la combinación de estos diferentes factores. Gracias. Muy amable. Nicolás Graviano es el representante de la Organización Internacional de las Migraciones para Honduras y El Salvador. Regresamos al estudio. Gracias. 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 Gracias.